Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y como todas las semanas, tenemos una cita con las mejores ofertas disponibles en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Hoy tenemos en nuestra lista algunos debutantes, varios juegos que hace mucho tiempo que no nos visitaban y ciertos visitantes ilustres que alcanzan su precio mínimo histórico. Como siempre, son muchas las ofertas que se han quedado fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal luego. Si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense. Está el final y comenzamos. Al referirme a la Mulana, siempre lo hago como uno de los metuidvania de corte clásico más desafiantes a los que un servidor ha tenido la oportunidad de enfrentarse. La Mulana 2 es una secuela que da justo lo que se espera de ella, haciendo un trabajo fantástico a la hora de ofrecernos una gran y desafiante aventura que pondrá a prueba nuestras dotes como exploradores, resultando tan divertida y absorbente como satisfactoria, de principio a fin. Eso sí, los niveles de frustración que puede llegar a generar al no saber qué hacer, o por morir repetidas veces a consecuencia de sus maquiavélicas trampas, por llamarlo de alguna manera, no es algo para todos los públicos. Y continuamos con nuestro repaso a las mejores ofertas de Light Shop con Mortal Kombat 11, pero no en su edición normal, sino en la variante Ultimate, la cual incluye todas las expansiones publicadas hasta ahora, la nueva historia Aftermath y los 37 luchadores aparecidos hasta la fecha, con rostros tan populares como Robocop, Terminator o el mismísimo Rambo, una extraordinaria conversión que mantiene todas las bondades jugables y el contenido que brillan en sus hermanas mayores mediante combates rápidos, fluidos y sin bajadas de framerate. La trilogía Zombie Army son una serie de shooters multijugador cooperativos en los que, como su propio nombre indica, hemos de masacrar hordas de nazis no muertos en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial. Nada mejor para desestresarse con unos cuantos amigos. La versión para Switch incluye controles por movimiento y hace uso de la vibración HD de los Joy-Con y el mando Pro. Además, permite el juego cooperativo entre varios usuarios mediante la comunicación local inalámbrica sin necesidad de Internet. Y por si fuera poco, la conversión a la híbrida es impecable, tanto en el dock como en modo portátil, con 60 frames por segundo que se mantienen estables y sin ralentizaciones apreciables. Son muchos los JRPG de estilo clásico y gráficos 2D que pueblan la eShop, pero Shadow of Adam es uno de los mejores. En la línea de los clásicos de la saga Lufia, esta aventura de rol contemporánea, se amolda de acuerdo con los estándares de la época dorada del género, con gráficos pixelados y coloridos junto a una gran banda sonora. Disponible en Steam desde el año 2017, acapara un 94% de reseñas positivas en dicha plataforma. Además, la versión para Switch incluye el DLC Guilt of the Artificers, que llegó como descarga adicional al original de PC. Podría describir a Metal como una parodia de las primeras entregas, de Metal Gear Solid, que me ha conquistado. Y es que resulta complicado que los juegos con toques de humor sean brillantes a nivel jugable, pero la última obra de Francisco Tellez de Meneses lo ha logrado. Un título variado, que no se limita a las mecánicas de sigilo, con buenos jefes y algunos bastante complicados. Una duración superior a las 10 horas, un acabado gráfico y sonoro extraordinario, todo ello plagado de secretos y sentido del humor, que nos mantendrá con la sonrisa en la boca a lo largo de todo su desarrollo, salvo los instantes en los que queramos estrellar la consola contra el suelo, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pinball para TurboGraf llamado Devil's Crash o del mítico Alien Crash que también debutará en la Sega Mega Drive. Con una única mesa y una dificultad brutal, Demon Stealth no es un juego al gusto de todos, pero encandilará a aquellos que tengan un mínimo interés por esos arcades clásicos. Un juego de asombrosa profundidad y complejidad que recompensa a los jugadores metódicos que no temen invertir mucho tiempo para aprender todos sus secretos y tácticas ocultas. Además, la versión para Switch permite jugar en vertical, lo que lo hace aún más apetecible. Dotemu y Lizard Cube son los responsables de Wonder Boy The Dragon's Trap, el juego que recuperó el mítico título de la Master System y le dio un lavado de cara a la altura. Una fantástica aventura en 2D de acción y plataformas con un apartado visual maravilloso, pero cuyo diseño de niveles apenas se ha cambiado respecto al original, lo que puede hacer que a algunos tres resulte excesivamente simple. A pesar de ello, estamos ante un lanzamiento que conserva intacta toda su magia y que sigue siendo tan divertido como el primer día. Shakedown Hawaii es un juego de acción y conducción en el mundo de la mundo abierto, inspirado claramente por GTA. De esta manera, a nivel jugable, no vamos a encontrar sorpresas. Conducir vehículos por un mapa abierto, disparar, combatir cuerpo a cuerpo o huir de la policía. No tendremos tiempo de aburrirnos con charlas interminables, paseos innecesarios o secundarias de relleno. Todo, por supuesto, está conectado con una historia de corte humorístico para justificar nuestras vandálicas acciones que se nos van mostrando con unos gráficos 2D muy coloridos y extraordinariamente bien animados. Eso sí, he de advertirles que sólo cuenta con textos en inglés. Okinawa Rush es un juego de acción, plataformas y combates de estilo retro con una historia cautivadora, espectaculares combos, gran variedad de armas, jefes finales, áreas secretas y la posibilidad de compartir nuestras andanzas con un amigo de forma local con la opción de curarnos entre nosotros. Con un modo historia que cuenta con diferentes finales, el habitual modo arcade y multitud de secretos resulta más rejugable que la mayor parte de sus congéneres y como no podía ser de otra manera, la dificultad está a la altura de las circunstancias. En general, Koan de Five Pirates of Mara me ha gustado más que su predecesor, Summer in Mara. Se trata de un juego de plataformas 3D donde la jugabilidad es rápida y acogedora, resultando especialmente accesible para los jugadores más jóvenes. Pero si eres veterano, conseguir todas las medallas de oro en cada una de las fases supone un reto importante. Gráficos bonitos, personajes entrañables, niveles variados y muchos secretos por descubrir te esperan. Orian de Blind Forest es un precioso Metroidvania con magníficas fases de plataformas, una bella historia capaz de conmovernos desde el primer minuto, una dirección de arte espectacular y una banda sonora alucinante. El título de Moon Studios llegó a Switch con una conversión ejemplar y que se adapta como un guante a la consola, con una resolución de 1080p en sobremesa y a 720p en portátil, moviéndose a 60 imágenes por segundo en ambos casos y manteniendo toda la calidad gráfica de las versiones originales. Estamos ante la mejor versión hasta ahora del clásico que incluye también todas las novedades, mejoras y contenidos que aportó la edición definitiva del juego original. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!